¡Sede 9 van a cantar Prohibido! ¡Sede 9 van a cantar Prohibido! Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal No confundas lo que tú tienes conmigo Si cuando un amigo te toca No puede volverte loca ¿Cómo lo hago yo? Como un amigo no te lleva flores a la casa Ni te da su corazón, mami, dime qué pasa Mucho menos te dedica a sus canciones Por eso vengo y te pido explicaciones Porque se anda rumorando por ahí Que solo soy tu amigo y que soy fan de ti ¿Por qué no le cuentas lo que haces tú conmigo? ¿O es que acaso piensas que soy prohibido? Quisiera saber si es algo personal Lo que no permitió que pudieras hablar de mí ¿Cuándo pasó? ¿O algo te molestó? Aclaremos esto de una vez aquí Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal No, 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 no confundas lo que tú tienes conmigo Si los amigos no se tocan por debajo de la ropa Dime por qué dices que somos amigos Amigos Si lo que sentimos no es algo normal No, no, no confundas lo que tú tienes conmigo Si con un amigo te toca No puede volverte loca ¿Cómo lo hago yo? Yo quisiera saber Si es algo personal Lo que no permitió Que pudieras hablar de mí ¿Cuándo pasó? ¿O algo te molestó? ¿Aclaremos esto de una vez aquí? Dime por qué dices que somos amigos Si lo que sentimos no es algo normal Si los amigos no se tocan por debajo de la ropa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!